Seguimos allí, en Ecuador, porque luego de este terremoto que devastó gran parte de la zona costera de ese país andino, las comunidades afro del cantón de Atacames, que viven del turismo, alertaron sobre la crisis económica generada por la falta de visitantes luego del movimiento telúrico y las posteriores réplicas. Veamos. Marta y sus compañeras de la Asociación de Comedores Populares de Atacames, en la provincia de Esmeraldas, le sumaron a su angustia la falta de trabajo. Tras el terremoto y las constantes réplicas, sus comensales, turistas, nacionales y extranjeros, salieron despavoridos, dejándolas a ellas, con los brazos cruzados y el corazón adolorido. Lo sentimos al alma con los compañeros que han fallecido y la situación está caótica aquí en Atacames. No tenemos trabajo, así que rogamos a Dios y a todos los santos que saquen las personas que están muertas ahí y que la cosa mejore para ellos, tanto para nosotros. No se sabe si con el tiempo que la cosa mejore, ya ven el turismo aquí a Atacames. Esta población costera de 55 mil habitantes percibe el 80% de sus ingresos del sector turístico. Tras el sismo, restaurantes y hoteles cerraron sus puertas, dejando sin trabajo a hombres y mujeres. Mientras tanto, en la ciudad de Esmeraldas, capital de la provincia del mismo nombre, la profesora Mercedes, en tanto cuida lo que le queda de su casa destruida por el terremoto, ve que la falta de empleo es otra cara de la misma tragedia, que se le suma a la destrucción y a la muerte. Pensemos que debe haber una reconstrucción del país para que todas estas personas encaucen de otra forma su vida, porque ahorita no hay padre para hijo ni hijo para padre. ¿Cómo viven? Hoteles caídos. ¿Cómo van a pescar si tienen temor a ir al mar? Acá mismo, el maestro de obra, Javier, ofrece sus servicios gratuitos para ayudar en la reconstrucción de este país que lo acogió, luego de haber sido desplazado por el conflicto armado colombiano. Poder ayudar realmente también con nuestra mano de obra a la gente que más lo necesita, y si llegamos a una familia que no tiene recursos y que necesita hacer una casita, por muy sencilla que sea, pues apoyarlo con nuestro trabajo, porque de eso se trata. De acuerdo con cifras del gobierno ecuatoriano, serán necesarios por lo menos 3 mil millones de dólares para reconstruir lo que la naturaleza destruyó, cifra que para muchos debe estar acompañada de la solidaridad y el trabajo del pueblo ecuatoriano, que antes de rendirse frente a la adversidad, se ha unido en medio del dolor. Porque los daños son cuantiosos, y bastante gente, y sobre todo los daños, digamos, ocasionados en las vidas de algunas personas que perdieron, pues eso no se lo puede pagar ni recuperar nunca. Pero bueno, de una u otra manera, aquí estamos prácticamente como un solo hombre, tratando de ayudarnos los unos a los otros. Mientras las comunidades afectadas por el terremoto, que son en su mayoría afrodescendientes, respaldan las medidas económicas anunciadas por el presidente Rafael Correa, esperan que la tierra se calme para poder, desde su trabajo, superar la emergencia que hoy atraviesa el país. Desde Atacames, en la provincia de Esmeraldas, Vladimir Carrillo, Telesur Ecuador.